Bien, dijimos que Dios no solamente es el programador, sino también es el programador. De este tema voy a hablar después con mayor detalle. Ahorita solamente lo quiero bosquejar. Aquí me equivoqué, puse insonmensurable, pero es con C. Se me fue ahí el dedo, es inconmensurable. Cuando tú dices, existe Dios, la palabra existe, parece ser que tiende a cosificarlo, como si fuera un objeto, una persona que existe en algún lugar, en el espacio y en el tiempo. Pero según el concepto que se ha tenido de Dios en filosofía y en teología a lo largo de dos mil años, es que Dios es trascendente, es decir, no depende del espacio y del tiempo. Si hemos de seguir las fórmulas o los principios pronunciados por Einstein, de que espacio y tiempo representan un solo aspecto del universo, dos caras de la misma moneda, entonces podremos decir que Dios está fuera del espacio y del tiempo, es decir, Dios está fuera de lo que llamamos materia. Entonces, como decía Ernest Cachirier, los conceptos de la ciencia son simbólicos. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Si tú dices la gravedad, la ley de la atracción de la gravedad, realmente la gravedad atrae, porque no es un campo electromagnético, o sea, no se sabe todavía, la ciencia no sabe todavía qué es la gravedad. Si es una atracción, como explicaban Galileo y Newton, o si es una teoría geométrica de la gravedad, como explicaba Einstein en la teoría de la relatividad, que el espacio se curva y eso forma la gravedad. Y Einstein se basó en las matemáticas de Lobachevsky-Riemann sobre espacios curvos o sobre geometría no euclidiana. La geometría de Euclides es la geometría plana y del espacio, pero la geometría no euclidiana es la geometría de los espacios curvos. Entonces, en base a las investigaciones de la geometría no euclidiana de los matemáticos, Lobachevsky-Riemann, Einstein propone una teoría geométrica de la gravedad. Entonces, todavía no sabemos qué es la gravedad. Se habla de gravitones o gravitrones, de partículas subatómicas supuestamente que atraen, pero no sabemos en qué sentido atraen, porque un imán atrae los campos magnéticos, el polo norte, el polo sur, o los campos electromagnéticos, o las ecuaciones de Maxwell. Pero en el caso de la gravedad no sabemos si realmente atrae. Entonces, no se sabe todavía qué es la gravedad. La ciencia todavía no lo puede discernir. Y entonces, por eso el lenguaje que usa la ciencia, pues es simbólico, como dice Ernest Cacirir. Entonces, si este control de televisión, yo lo suelto, se va a caer. En términos coloquiales diríamos que se cayó, pero en términos de la física newtoniana diríamos que el centro de la Tierra lo atrajo. Pero, ¿dónde está esa atracción? En teoría de la relatividad de Einstein, más bien diríamos que el espacio se curvó y entonces se cayó en el contexto, se encuentra en el contexto de un espacio-tiempo curvo. Entonces, la ciencia todavía no revela muchos de los secretos del universo. Entonces, el concepto de átomo sin división, eso significa la palabra átomo sin división, también es simbólico porque ya hemos visto que el átomo se sigue dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y lo mismo podemos hablar del concepto de energía, que viene del griego ergos, trabajo, capacidad para hacer un trabajo. Entonces, todos los conceptos que usamos son simbólicos en la ciencia, son, vamos a llamarle metáforas. La ciencia utiliza mucho la narrativa de las metáforas también. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser inconmensurable, no lo podemos conceptualizar, porque como dice Ludwig Wittgenstein, si conceptualizamos algo lo limitamos, al definirlo, lo demarcamos y entonces lo limitamos. Y según la teología, pues Dios es inconmensurable, no se le puede limitar, está fuera del espacio-tiempo, está fuera de las leyes de la gravedad, está fuera del electromagnetismo, está fuera del bosón de Higgs, está fuera de los electrones, fermiones, variones y leptones, está fuera de la ley de la paridad de la física, etc. Entonces, si Dios es inconmensurable e inalcanzable como concepto, es imposible conocer su naturaleza o persona, razón por la cual la Biblia nos habla de isomorfismo, perdón, de antropomorfismos. O sea, en la Biblia, por ejemplo, en las escrituras hebreas, se nos describe a Dios como si fuera un ser humano, se dice que tiene, hablando en sentido metafórico o figurativo, que tiene labios, que tiene brazos, que tiene pies, que tiene manos, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene un cabello blanco, etc. Pero son antropomorfismos, son simples metáforas para que podamos comprender lo que resulta incomprensible, porque la mente humana está muy limitada. Entonces, durante varios siglos se han empleado los términos naturaleza y persona para describir a Dios, la naturaleza divina, la persona de Dios, pero esos dos términos proceden de la filosofía griega, porque la palabra naturaleza en el griego es physis, y hablar del término physis en la filosofía griega es un término multisémico, polisémico, de muchos significados, y hablar de natura también, y hablar de prósopon, que es persona, rostro, también tiene connotaciones filosóficas, sobre todo en el platonismo y en el neoplatonismo, y de ahí viene el vocablo latino persona, y de hecho de estos dos conceptos, naturaleza y persona, surge en el segundo y tercero y cuarto siglos después de Cristo, el concepto de la Santísima Trinidad basado en la filosofía del timeo de Platón, y las eneadas de Plotino, entre otras corrientes filosóficas, pero ellos utilizaron, los primeros trinitarios, teólogos trinitarios, utilizaron esos términos, naturaleza y persona, y esos dos términos, la naturaleza, la persona de Dios, la naturaleza divina, ya estamos acotando, limitando el concepto de Dios, que es inconmensurable, entonces como ya dije, Dios es el programador, si yo digo Dios existe, a lo mejor el telescopio espacial Hubble o el James Webb, le toman una foto a Dios, y entonces podemos decirle al mundo, mira aquí está Dios, y aquí está la prueba de que Dios existe, pero eso sería cosificar a Dios, limitarlo al espacio, al tiempo, a las leyes del universo, y se entiende desde hace siglos y milenios, que Dios es trascendente a la estructura del universo, entonces Dios es el programador, si Dios no lo podemos cosificar y decir está en tal lugar, y tomarle una fotografía, para demostrar científicamente que Dios existe, entonces solamente podemos decir que lo inconmensurable de Dios, que Dios se manifiesta a través del universo, que el universo es un epifenómeno de Dios, lo voy a poner en un ejemplo muy burdo, supongamos que mi mano es Dios y el guante es el universo, entonces el guante se mueve por la mano, la mano es un epifenómeno, una manifestación de la existencia de Dios, pero la existencia de Dios está fuera de la física, fuera de los tres planos cartesianos de la geometría analítica, X, Y, Z, ¿sí? Bien, podemos, sin caer en el dualismo cartesiano de res extensa, o realidad extensa, y res pensante, o realidad pensante, ¿ok? Bien, Dios es el programador, Dios se manifiesta o fenomeniza en el cosmos, y en la historia a través de la información computacional, de algoritmos y de matemáticas, y aquí entramos, por eso comenté, que esto de decir que Dios es el programador y a la vez el programa, tiene profundas implicaciones filosóficas, porque nos pudiera llevar al rancio dualismo cartesiano, de decir que hay una realidad metafísica, que gobierna a una realidad física, ¿sí? O a un paralelismo psicofísico de Leibniz, recuerda que la frase, pienso, luego existo, representa la célula de la filosofía moderna, toda la filosofía moderna, a partir de René Descartes, o Descartes, trata de deconstruir esa frase de Descartes, el famoso dualismo cartesiano, y el filósofo judío Baruch Spinoza propone el monismo, entonces dice Baruch Spinoza, no hay dos sustancias, como diría Descartes, hay una sola sustancia, y esa sustancia es Dios, todo lo que es, es en Dios, y fuera de Dios no puede existir nada más, dice Spinoza, en su famosa ética, entonces, si hablamos desde el punto de vista dualista, cartesiano, si hablamos desde el punto de vista monista, espinozista, Dios es el programador, y también es el programa, ¿sí? Entonces, aquí pudiéramos caer en un, si hablamos de un teísmo, de que Dios es una persona, pues lo estamos cosificando, y estamos utilizando un antropomorfismo, y un término de la filosofía griega, que es persona, o prosopon, que es rostro, que no aparece en las escrituras, ¿sí? No aparece en la Biblia hebrea, y si decimos que, que Dios es simplemente el universo, como decía Spinoza, entonces ahí entramos en lo que se llama panteísmo, panta, todo, Theos, Dios, todo es Dios, una manzana es Dios, un árbol es Dios, una mujer es Dios, el planeta Júpiter es Dios, todos, todas las galaxias, planetas, soles, son, son glóbulos rojos, de un ser vivo, que es el universo, y a ese ser vivo se le llama, se lo denomina Dios, de latín, Deus, del griego, Zeus, ¿no? Entonces, ve cómo, de dónde vienen las etimologías, que a veces no son tan precisas, y utilizamos términos más bien culturales, simbólicos, entonces, si el universo es un, es pancomputacional, es una, matrix computacional, ahí las preguntas que yo dejo en el aire, es, es que el universo, el universo, la computadora universal, es Dios mismo, si él es el programa, él es el programador, entonces caeríamos en el panteísmo de Spinoza, y de algunos otros, filósofos y teólogos del medioevo, o en el panteísmo de Hegel, del filósofo alemán Hegel, ¿sí? Que también era panteísta, y que llamó a Spinoza a cosmista, porque negó la existencia del mundo, y dice que nada más hay una sustancia que es Dios, porque en la fenomenología del espíritu, y en la lógica, la historia universal, y la historia del mundo, y del universo, es la historia del espíritu absoluto, conociéndose a sí mismo a través de nosotros, según Hegel, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta o fenomeniza en el cosmos, en la historia, a través de la información computacional, de algoritmos y de matemáticas, como todo el universo, está regido por las matemáticas, decía el filósofo alemán Schelling, que el universo era inteligencia solidificada, entonces, podemos decir también, que tomando esa frase, que el universo son matemáticas solidificadas, ¿no? Pero también, ¿a qué le llamamos sólido? Porque en el tiempo de Schelling, o en el tiempo de Leibniz, o en el tiempo de Newton, pues era el sólido, el líquido y el gaseoso, pero hoy, hoy ya se ha dicho, que el universo, el 95% es materia y energía oscura, y que el otro 5% es lo que llamamos materia, barión, sobre todo, bariones y leptones, son los átomos, las moléculas, ¿eh? y de ese 5%, el 4% es plasma, que es con lo que está construido la mayoría de las estrellas, ya sea azules, jóvenes, o se dice que son jóvenes, o enanas blancas, o amarillas, o gigantes rojas, ¿no? El plasma, y solamente el 1% sería del universo, sería sólido, líquido y gaseoso, entonces, ve como los conceptos de la ciencia, de la filosofía, se están modificando, pero todo está regido por algoritmos, todo está regido por matemáticas, todo está regido por sistemas computacionales, y la Biblia no es la excepción, porque si toda la Biblia está compuesta, por estructuras paralelas, retóricas paralelas, Dios y el diablo, las maldiciones y las bendiciones de la ley de Moshe o Moisés, el monte Ebal y el monte Jerisim, el pecado y santidad, las ovejas y las cabras, el trigo y la cizaña, la mujer casta vestida de blanco, y la gran ramera en Apocalipsis, etc. Es un juego de dicotomías, es un sistema binario en sentido literario y simbólico, entonces la Biblia, como decía bien Isaac Newton, si decodifico la Biblia, decodifico el universo, y si decodifico el universo, decodifico la Biblia, y entonces entenderé la mente de Dios, como decía Stephen Hawking, la mente de Dios, como decía Paul Davis, la mente de Dios, como decía Freeman Dyson, la mente de Dios, y todo el mundo quiere comprender la mente de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, el término ABA, ABA padre en arameo, representa un algoritmo recursivo, A, B, B, A, A' B', B', Input, Output, Stop, Retorno, Entrada, Alto, Retorno, Salida, aquí está, un algoritmo computacional, Dios se define a sí mismo, como ABA, es un programa computacional, Dios es el programador, y también es el programa, Yahvé, o en hebreo, Jehová, Yod, Jehová, o Je, se lee de derecha a izquierda en hebreo, contiene el verbo hebreo, Hawa, ¿sí? Que es un algoritmo recursivo, H, H, A, A, y en el centro está W, se asemeja a un palíndromo, pues la lectura de derecha a izquierda, es la misma que de izquierda a derecha, Reconocer, se lee también así, Reconocer, dice lo mismo, sometemos, dice lo mismo si lo leemos al revés, sometemos, amor a Roma, amor a Roma, la ruta natural, la ruta natural, ¿sí? Hawa, Hawa, entonces es un palíndromo, y el nombre de Jehová, o Yahvé, la raíz es el verbo hebreo Hawa, que en hebreo es un palíndromo, el verbo ser, ¿sí? El alfa, el omega, que aparece en Apocalipsis 1, 8, 21, 6, 22, 13, y también en el libro de Isaías, Dios se define a sí mismo como un código binario, lo que está al inicio, lo que está al final, el alfa, la alfa, es la primera letra del alfabeto griego, y la omega, es la última, la o pequeña, o, perdón, en la o grande, omega, porque hay o micrón, que es o pequeña, sería la alef y la tau, en el alefato hebreo, entonces, esto es un programa cibernético binario, Dios es el programador, pero también se define a sí mismo como el programa, y bueno, pues, ¿cuáles son mis herramientas teóricas de decodificación? Son estas, ¿sí? Te voy a mencionar 24, 25, pero hay otras 10 o 15 más, ¿no? Pero ahorita nada más las voy a mencionar así de paso, teoría literaria, teoría de la información, teoría general de los sistemas, de Ludwig von Bertalanfi, y otros teóricos, cibernética y lenguajes computacionales, análisis retórico de la Biblia, retórica al criticism of the Bible, que también es toda una escuela de investigación y de pensamiento, lingüística moderna, paradigma del pensamiento complejo, que ya he mencionado, ciencias de la complejidad, que también ya las he mencionado, teoría de la recursividad, teoría de los autómatas finitos, deterministas, teoría de las redes, teología bíblica, que también es muy importante, sobre todo la teología estructural de la Biblia, estructural funcional, teoría de la simetría, hermenéutica filosófica, de considerar el todo a la luz de las partes, y las partes a la luz del todo, la espiral hermenéutica, que ya he mencionado en otros vídeos, la criptografía, porque la Biblia es un sistema encriptado, la semiótica, la narratología, o el narratología, la textología, la psicología gestalt, las matemáticas fractales, la hermenéutica analógica de Mauricio Belluchot, un filósofo mexicano, el estructuralismo lingüístico, que ya mencioné, Benveniste, ¿cómo se llamaba? Ferdinand de Sussure, Roman Jacobson, etc. Teología sistemática, fenomenología de Husserl, aplicada al análisis de textos literarios, que también ya la he mencionado, matemáticas discretas, informática teórica, y muchas disciplinas más. Entonces, estas son mis herramientas teóricas, y metodológicas, para abordar el texto bíblico, en toda su profundidad, y son eso, simplemente herramientas, porque la autoridad, la fuente inagotable, seguirá siempre siendo la misma escritura, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí, ya analizamos, ya expliqué entonces, que la Biblia es un sistema computacional. Ahora te voy a explicar, lo que yo he encontrado de la Biblia, a lo largo de, pues de muchos años, de haberla estado estudiando, y leyendo. La Biblia es un libro, realmente, muy divertido, porque es un texto lúdico, como también ya expliqué, es como un juego de niños, que lo vas armando, como un rompecabezas, como un cubo de Rubik, y esto realmente, es más que asombroso. Es un libro, realmente, muy divertido, porque, cuando lo vas decodificando, te das cuenta de, o sea, estás con los, con la boca abierta. Yo, mis libros, que hablaban sobre los códigos de la Biblia, los escribí así, con la boca abierta, y los ojos bien abiertos, de lo admirado que estaba yo. También, he encontrado, que la Biblia es un bello, y sublime poema, de hecho, es como un salmo gigante. Es realmente, un poema maravilloso, un poema a la vida, un poema, al hombre, a la humanidad, en conjunto, al ser humano, y también, un poema a Dios, un poema al Mesías. Es una monumental sinfonía, una fuga, una polifonía. Cuando leí el libro de Gödel Escher Bach, Un eterno y frágil bucle, de Douglas Hofstadter, es un libro voluminoso, entendí que la naturaleza última, tanto del universo, como de las matemáticas, como de la mente humana, es la recursividad, y él compara las obras de Mario Cornelius Escher, que son recursivas, las pinturas de Escher, con las fugas, y la polifonía de Bach, y con el principio de incompletitud, de un matemático alemán, que lo describió, en los años 30, que hizo tambalear, los fundamentos lógicos, de las matemáticas, de Kurt Gödel, el principio de incompletitud, de Gödel, o Gödel, con la O con diéresis, Gödel. Entonces, la Biblia es, así como la música de Bach, es recursiva, porque utiliza un motivo musical, y luego lo hace más grande, y luego más profundo, y más profundo, y más profundo, y se va, es una fuga, así es la Biblia, la Biblia es una fuga, una obra literaria, con una estructura, en forma de fuga, y por lo tanto, es una gran sinfonía, a mí me gustan mucho, las nueve sinfonías, de Beethoven, las tres primeras sinfonías, de Brahms, la sinfonía inconclusa, de Schubert, la sinfonía quinta, de Mahler, etcétera, pero la Biblia es como una gran sinfonía, al igual que el universo, los pitagóricos hablaban de la música, de las esferas, de la música del cosmos, la Biblia es el libro más pedagógico, de todos los tiempos, de esto, de hecho, ya hablé también, después voy a explicar con más detalle, el aspecto pedagógico de la Biblia, la Biblia contiene una arquitectura literaria precisa y prodigiosa, así como la arquitectura del cuerpo humano, su anatomía y su fisiología, basada en algoritmos, también la Santa Biblia, contiene una arquitectura literaria realmente prodigiosa, recientemente estudié un libro sobre todos los músculos del cuerpo humano, y cada vez que estudio los músculos o el sistema nervioso, me doy cuenta de la estructura y función prodigiosa del cuerpo humano, entonces la Santa Escritura, de igual manera, tiene una estructura literaria prodigiosa, yo he leído muchos libros de ciencias, de astronomía, de biología, de física, de química, de ciencias en general, he leído muchos libros, de maravillosos autores, y he leído también a muchos filósofos, y he leído buenas novelas, he leído las obras de Shakespeare, como decía Harold Blom, y he leído grandes obras de la literatura universal, pero el libro más interesante, apasionante, en toda mi vida, siempre ha sido la Biblia, por eso dijo Harold Blom, si estás de náufrago en una isla, llévate las obras de Shakespeare y la Biblia, porque la Biblia es un libro realmente muy interesante, pero cuando se lee de manera superficial, pues es una chifladura, es la cáscara de la guanábana, pero cuando empezamos a discernir su contenido, es más dulce que la miel, como dice el Salmo, el Salmo 19, el Salmo 19, que recuerdo, y dice, de la siguiente manera, aquí el Salmo, 19, dice, la ley de Yahvé, es perfecta, o la Torah, infunde nuevo aliento, el mandato, el misbot, del Señor, es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor, son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor, es claro, da luz a los ojos, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa, entonces, las escrituras son más dulces que la miel, son más valiosas que el oro, dice ahí, entonces, la Biblia es un libro realmente interesante, y su decodificación es realmente algo, una tarea sumamente deleitable, la Biblia, entonces, si puede y debe comprenderse de una vez por todas, pero si entendemos su estructura literaria, si no comprendemos su estructura literaria, en forma de A, B, B, A, en forma de algoritmo recursivo, o A, B, C, D, D, C, B, A, si no entendemos esa estructura, el quiasmo, el paralelismo membrorum, el paralelismo antitético, el código binario, el algoritmo recursivo que la estructura, la Biblia va a ser un libro extremadamente difícil de entender, ¿sí? Como ya mencioné, es un panal de miel, de la miel más exquisita, ¿sí? Entonces, cuando ya entiendes el código, y comienzas a leer otra vez la Biblia, te das cuenta de que es un verdadero panal de miel, de la miel más deliciosa que puede haber, también es como un organismo vivo, como mencionan mucho los rabinos, que la Torah es un organismo vivo, que es Dios mismo hablándote, ¿no? Dicen los rabinos. Entonces, constituye un ser, un superorganismo vivo, un ecosistema en que todo depende de todo, al igual que un termitero. Un termitero es un sistema jerárquico, pero donde una termita no está aislada, sino es como un cerebro que gobierna a todas las termitas, a todo el termitero, ¿sí? Aquí está la reina, aquí están las cámaras de incubación, jardines de hongos, la chimenea principal, conductos de ventilación, salida al nivel de la tierra, pozos de agua, es todo un ecosistema, un termitero. La Biblia se asemeja a un termitero, donde cada hormiguita o cada termita tiene una función específica y a veces los eruditos bíblicos, los teólogos o los críticos de la Biblia nada más ven la termita, pero no ven todo el ecosistema, no ven todo el sistema, ven el píxel, pero no ven todo el monitor, como ya he señalado varias veces, ¿sí? Bien. Entonces, es un sistema hipercomplejo. La Biblia es un sistema de simplejidad, como ya mencioné, es un sistema hipercomplejo, representa un sistema complejo, incluso un sistema hipercomplejo, porque todo se encuentra relacionado con todo, es una red de redes, es como la internet, ¿sí? Es un sistema conformado por diferentes subsistemas textuales, y también es un libro semiótico y simbólico, y es algo que generalmente no se entiende desde el punto de vista, ni desde el punto de vista de la semiótica estructural, ni desde el punto de vista de la semiótica simbólica, ¿sí? O icónica, porque decía Charles Sander Pierce que la semiótica consiste en un signo, en un objeto, y en un intérprete, ¿no? un símbolo, un signo y un deíctico, ¿no? O un índice. Entonces, la Biblia es un libro altamente simbólico, y eso tenemos que entenderlo, entenderlo muy bien, porque si no, no lo vamos a comprender. Es muy importante que entendamos esto, ¿sí? Déjame ver. No. Sí, me voy a adelantar aquí. Aquí está. Es muy importante que entendamos esta pirámide. La dimensión estructural, que son algoritmos, figuras retóricas, quiasmos, paralelismo, etcétera, la dimensión simbólica, y la dimensión espiritual. Una te lleva a la otra, y la otra te lleva a la otra, ¿sí? Si no entendemos este primer piso, no vamos a entender este segundo, y si no entendemos este segundo, no vamos a entender este tercero. ¿Ok? Y al revés, si no entendemos este, no vamos a entender ni este ni este. O si no entendemos este, no vamos a entender el de arriba ni el de abajo. Entonces los dos se relacionan mutuamente. Es importante conocer primero la estructura literaria de la Biblia, y entonces vamos a comprender mejor su dimensión, su lenguaje simbólico, su red de redes simbólicas. Y eso nos va a conducir forzosamente al estudio, y comprensión de su mensaje espiritual. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ya me adelanté aquí en las diapositivas, y bien, vamos a ver cómo la Biblia es un maravilloso mosaico fractal y recursivo, una especie de tesselación de Penrose, esta es una tesselación, una figura matemática. Entonces, no es un Galimatías, no es una colección de mitos y leyendas, sino desde el punto de vista estructural, literario, se asemeja a una tesselación. Es un lenguaje matemático. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!